Música Parlamentarios del Frente Amplio presentaron una moción que busca detener el avance del crimen organizado a través de nuevas herramientas de investigación que apunten a desbaratar la economía de los delincuentes. La iniciativa, como apunta la diputada Catalina Pérez, se enmarca en una serie de acciones destinadas a optimizar la inteligencia económica del Ministerio Público con el objetivo de golpear uno de los puntos centrales de la actividad criminal, el dinero. Lo que hacemos con este proyecto es levantar el secreto bancario entregando mayores herramientas al Ministerio Público para perseguir con eficiencia, con eficacia a criminales que asolan los barrios de nuestro país entregándole lo que es un derecho, la seguridad para los vecinos y vecinas de nuestro Chile. Actualmente el levantamiento del secreto bancario en Chile se acota solo a casos muy particulares lo que impide detener y controlar oportunamente los delitos. La propuesta busca profundizar la persecución de la ruta del dinero al rastrear con autorización fundada del juez de garantía movimientos sospechosos en un mayor catálogo de delitos aspectos que detalló la diputada Lorena Fríes. Y nos referimos por ejemplo a la trata de personas, al tráfico de personas con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual, nos referimos también al tráfico de estupefacientes, nos referimos al tráfico de armas, ¿no es cierto?, y a todo, al sicariato, a la extorsión, todos proyectos que han ido caminando y se han ido aprobando en este Congreso pero que requieren su correlato, y ese correlato es el levantamiento del secreto. En la misma línea la diputada Marcela Riquelme sostuvo que el levantamiento del secreto va directo a atacar el corazón del crimen organizado. Solo quiero decir que la ruta del dinero es la forma de perseguir al narcotráfico y no queremos que este esté vinculado a la política. This is the way. La moción busca contribuir a los objetivos establecidos en la política contra el crimen organizado presentada por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022 que apuesta por una serie de medidas que buscan defaratar la economía detrás de este tipo de delitos.